Tiene una sede, ¿vídeis? ¿Quién puede cantar? Tiene una vaca lechera No es una vaca cualquiera De la leche merecada Que vaya a danzarada por los dolor Por los dolor Se casera por el rato Cuarta boscas con el rato Las que van a cantar salada Y que van a cantar enamorada Tolón, 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 tolón Y me he puesto calzoncillos No me he puesto pantalones Pero me sugan los cojones Porque hace un montón de calor Tolón, 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 tolón Tiene una vaca lechera Lechera, lechera Por las pitas de madera La fría madurece Por la escoba del rato Tolón, 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 tolón Saluda a Carlos, si no tiene novia Ni voy a tener Ahora vamos a cantar Ahora vamos a cantar la canción que me apetece cantar La primera canción que quiero cantar de verdad para todos ustedes Sobre todo se la quiero dedicar a Bueno, da igual A mi tato A mi tato Mi tato que estáis Y vamos a cantar Vamos a cantar a medias Porque a mí solo no me sale Vamos a cantar a medias Castillo Teneleira Ahorita con un cuerno me la voy a hacer Trae tato No te grabo yo Sal con él No me la voy a Sí No me la voy a hacer Te grabo yo Es igual No me la voy a hacer Si por salir ya hago Y sobala Igual que las gaviotas Libre de baile Libre de baile Libre de baile Y los demás dijeron Pobre y no No sabe que volar Es imposible La paz extendió Susana sacia el cielo Y poco a poco Fue la gran altura Y los demás Que balón en el suelo Un traje de color Y construyó Castillos en el aire Apareció La nube es de algodón En un lugar A donde nunca nadie Hubo a llegar Usando la gran altura Y construyó Ventanas fabulosas Llenas de luz De maje y de color Y poco a poco Alba de las cosas Que tiene mucho Que le pude a vos En los demás Al verlo tan dichoso Cumbió la alarma Se dictaron normas No vaya a ser Ser contagioso Porque tratar de ser feliz De aquella forma La conclusión Es clara Y contundente Lo condenaron Por su cifladura A convivir De nuevo Entre la gente Vestido de nuevo Vestido de nuevo Por castillos Castillos en el aire Apareció La nube es de algodón En un lugar A donde nunca nadie Pudo llegar Y por abrir ventanas fabulosas Llenas de luz, de marquilla y de color Y confocar al norte de las cosas Que tenemos ahora dentro de la luz Acaba aquí la historia de mi dieta Que por el aire, por el aire vive Quiso volar igual que las aviones Pero eso es imposible ¡Lala, lala, lala! 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 ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Lala, 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 lala, lala, lala! ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Lala, lala, lala, lala! Gracias por ver el video